no quería asustarlos pero un poco de humor no le cae mal a nadie qué tal cómo están todos quizás algunos me reconocen otros no y es que con esta cara media extraña pues ahí está soy jose luis ávila herrera editor del banco de imágenes gratuitas y pues es nada más para mandarles un saludo en la distancia a toda la gente que nos sigue a través de facebook y twitter se despide de ustedes jose luis ávila herrera seguimos en contacto llevándole como siempre las mejores imágenes hasta los diferentes países muchas gracias por su preferencia seguimos en contacto hasta pronto